Creo que una de las cosas que no está del todo convencido, digamos, Jaime Ordiales, el propio Robert Ziboldi, es el cambio del formato. ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo decir que esto sea a favor de Cruz Azul? ¿Que esto sea un buen momento para que el equipo sea competitivo el próximo torneo como lo fue en el clausura 2020? No, mira, yo citaba ayer que a título personal, en el ámbito deportivo, no comercial y económico, de hecho hice el comentario que yo creo que esta decisión se había tomado, el de los repechajes y el del cambio del aspecto de la competencia, un poquito más en base a tener a lo mejor más producto para ustedes, televisiones, para los comerciantes, para los patrocinadores, generar un poquito más de espectáculo y generar más atractivo para ello. Pero que lo deportivo yo les decía que mi opinión, yo soy un agente también muy identificado con lo deportivo, pues no le veía tanto sentido porque me parecía más justo calificar a los ocho primeros, ¿no? Que encontrar una situación donde en un quinto lugar que hizo un buen torneo, que entendería uno que es un buen torneo, que está posesionado para calificar dentro de los ocho, todavía tenga que eliminarse con un doceavo. Pero ustedes siempre son y mantienen un listón muy alto en cuanto a los objetivos torneo a torneo. ¿Tú dirías que entonces con este nuevo formato el objetivo de Cruz Azul en el próximo torneo ya no es clasificar a la liguilla, sino clasificar dentro de los cuatro primeros como un objetivo real? Un objetivo, sí. Un objetivo real del equipo tendrá que ser estar dentro de los cuatro porque hoy del quinto al octavo tiene un riesgo mayor, ¿sí? Igual hay que calificar. O sea, yo creo que si tú me dijeras cuál es el primer objetivo, calificar. ¿Dónde? Los ocho primeros. Estando dentro de los cuatro primeros nos acercamos mucho más. ¿Qué tan fácil o difícil puede llegar a ser en este mercado las negociaciones, ¿no? Desde tu posición. Mira, yo creo que lo que pasa es que hay mucha incertidumbre todavía. Y también hay un marco mundial muy diferente. Ahora resulta que hay equipos que todavía no empiezan, otros van a continuar su liga. Muchos en Europa están continuando su liga. ¿Cuándo van a terminar? Platicando con Dante, platicando con el licenciado Willi en su momento. Nosotros estábamos buscando ahí un par de posibilidades para redondear el plantel o hacerlo un poco más sólido. Y que también la llegada de una u otra manera de los jugadores que estaban lesionados, que vienen a incorporarse ya de hecho, de lleno en el equipo, pues nos permite tener un plantel más completo, ¿no? Estamos buscando un defensa. Todavía hay un defensa central. Dante está buscando un defensa central de perfil izquierdo. Tenemos ya visto a la gente. No forzosamente tiene que ser zurdo, pero de preferencia sí. Porque tú sabes que los defensas centrales zurdos muchas veces pueden jugar también de laterales. Esa es una ventaja que tiene. Y si hiciéramos unos movimientos en el frente, pudiera venir un jugador que pudiera jugar más libre en el frente. Nosotros hoy tenemos mucha gente en el frente del ataque y quisiéramos a lo mejor hacer ahí una variación para tener a lo mejor alguien que nos dé algo diferente en un sentido más de velocidad, de habilidad, etcétera, por los costados y que complemente en una situación hasta del torneo de CONCACAF el equipo, ¿no? En todo caso, para confirmar, sería siempre jugadores enviar a préstamo y jugadores recibir a préstamo, ¿no? O algún intercambio. Sí, hay un intercambio, alguna situación. Hay muchas negociaciones que se hacen. Pero en este escenario de hoy, no lo hacemos nada más por necesidad, porque también puede ser por necesidad económica, que hoy todos los equipos estamos en estas circunstancias. Pero lo hacemos también por convicción, ¿no? Porque la realidad es que, y lo digo de frente, sí, este equipo ha invertido a lo largo de muchos años. Entonces, tiene una base importante, hay que hacerla, que produzca. Creo que el equipo venía haciendo las cosas bien. Hay que creer en ellos, hay que creer en estos jugadores porque lo venían haciendo bien. Entonces, quitarles esta posibilidad sería como pensar que no pueden darle lo que estamos buscando, lograr el objetivo. Y yo, en realidad, creo que reforzaríamos la situación de que creemos en este plantel, en estos jugadores, como para poder aspirar a pelear el campeonato. Pues el aficionado, al final es bien exigente en Cruz Azul y sabe que en diciembre, pues, le suma una rayita más a toda esa larga racha, pues ya podrían ser hasta 23 años, ¿no? Pues mira, yo creo que, desde hace mucho tiempo el Fuego Femesa, cuando llegó a Toluca, oigan, ¿cuántos torneos llevan sin ser campeones? Ya estamos más cerca por la ley de probabilidades. Bueno, pues yo creo que los números, a veces, también son para romperlos, ¿no? Las situaciones estas son para romperlas, las rachas malas, las rachas buenas. Nosotros en la cabeza estamos en la misma memoria que teníamos el año pasado, en la misma idea, ¿no? En donde trabajamos y vamos a trabajar ahorita, la pretemporada, para la pretemporada, para el primer partido, para el primer partido, y no estaremos pensando en más que el mismo partido que juguemos. Así nos dio muy buen resultado el año pasado.